¿Qué es lo que yo puse? No, no, es que es una mala leche Bueno, es que es una mala leche Sí, chino, ¿no crees que esto te vaya a afectar como Tau Ya ahora que tenías todo arreglado Y con esto se viraliza todo ¿No crees que te afecte? ¿Por qué me va a afectar? ¿Digo mío? No, te pregunto porque vos sabes Cómo es la gente Cuando una foto de esa se pone De la forma en que se ha puesto Se da para malinterpretar Y vos sabes que la gente a veces no entiende eso Bueno, pero es la gente, hermano Yo estoy tranquilo No puedo nada malo Ahí si la agarran por otro lado Ahí son ellas Chino, ¿y la gente de Motagua ya te llamó por esto? ¿O todavía no te han reclamado por esto? No es que yo no he hablado con nadie, hermano ¿Mañana te incorporas a los entrenamientos ya, Chino? No sé, todavía hay, hermano ¿No tendrás nada arreglado con Motagua? ¿Ya está todo? Eso lo maneja mi representante, hermano ¿No tendrás nada arreglado con los entrenamientos ya, Chino? ¿No tendrás nada arreglado con los entrenamientos ya, Chino? Gracias por ver el video.